Vecinos del sector de Plaza Venezuela están ostinados de los huecos. Mi nombre es Alejandrina Moreno. Para pedirle al alcalde que haga el favor y arregle los huecos, que tienen muchos años aquí, le pedimos eso. ¿Cuántos años lleva? Como 10 años ya de estar en esos huecos, ahí en avión, accidente, moto y todo eso. ¿Cuál es el llamado que le hace el gobernador pre-divernal? Ah, bueno, que haga el favor y arregle todos esos huecos, por favor. Habitantes del sector de Plaza Venezuela, justo en la carrera 3 con calle 5, le hacen un llamado al ciudadano alcalde Silfredo Zambrano para que envíe las cuadrillas de trabajo y puedan tapar los huecos que han producido diferentes accidentes en la zona. Para Diario del Pueblo, reportó Jairo Garnica.